AMD Radeon RX 6300, una GPU demasiado básica. Por China se ha dejado ver una nueva GPU AMD Radeon que no ha sido anunciada por la compañía, esta se trata de la Radeon RX 6300. Nos encontramos así ante la nueva GPU de entrada de la serie Radeon RX 6000 basada en la arquitectura RDNA2. Eso sí, la potencia de esta GPU difiere en exceso de lo que podemos esperar de una Radeon RX 6000 series dedicada. Gracias a la web oficial de Dell y no la de AMD, se pueden conocer algunas de las especificaciones de esta Radeon RX 6300. Eso sí, el número de núcleos es desconocido, pero se espera que ofrezca 768 estreán procesador. En concreto el mismo silicio que la Radeon RX 6400, pero con frecuencias rebajadas. A esto se le suma capar aún más características en el apartado de la memoria BRAM. Especificaciones de la AMD Radeon RX 6300. De esta forma estaríamos ante un chip gráfico Navi 24 fabricado a 6NM, que ofrecería dichos 768 estreán procesos a una frecuencia de 1512 MHz. Esto es una notoria reducción respecto a los 2039 MHz de su hermana mayor, la cual sí tiene frecuencias turbo hasta 2321 MHz. El importante recorte lo vemos en la memoria. De esta forma, vemos como la capacidad se ha reducido a la mitad. Ofrece así apenas 2 GB de memoria GDDR6. Si bien esta memoria es ligeramente más rápida, alcanzando los 16 Gbps y 14 Gbps, la interfaz de memoria se ha recortado de 64 a 32 bits, lo que da un bajísimo ancho de banda de 64 GB por segundo, casi la mitad respecto a su hermana mayor. Todo ello da como resultado un TDP de 32 W. Curiosamente, su predecesora, la Radeon RX 5300, no era tan mala. Si bien se basa en la arquitectura RDNA 1.0, su chip Navi 14, fabricado a 7NM, ya ofrece 1.408 estreán procesos. Este chip queda unido a 3 GB de memoria GDDR6 a 14 Gbps que, con una interfaz de 96 bits, da un ancho de banda de 168 GB por segundo. Para que nos hagamos una idea, la RX 6400 ofrece 4 GB de memoria GDDR6 con una interfaz de 64 bits para alcanzar un ancho de banda de 112 GB por segundo. Aún así, se sentía mejor opción respecto a la actual Radeon RX 6500 XT. Esta ofrece 1024 estreán procesos junto a 4 GB de memoria GDDR6 a 16 Gbps con una interfaz de 64 bits, lo que da un ancho de banda de 128 GB por segundo. ¿Esta GPU tiene salida en el mercado? Por desgracia, la respuesta rápida es sí. Con los precios de las GPU aún inflados, esta GPU es ideal para aquella persona que se quede sin GPU y requiera comprar la GPU más barata que pueda adquirir para únicamente seguir usando su PC. Obviamente no sirve para jugar a nada moderno, pero es más que apta para lidiar con la navegación web o ejecutar contenido multimedia. Así que su finalidad es intentar vender únicamente por necesidad y bajo coste. Bueno, eso de bajo coste tampoco es que se respete, pues esta GPU salió a la venta en China a un precio de 399 yuanes. Para que puedas decidir si es cara o no, te traducimos en que esta AMD Radeon RX 6300 tiene un precio de 54,24 euros al cambio. A ese precio realmente tampoco es que merezca la pena. Quien quiera la GPU más barata que pueda comprar puede recurrir al mercado de segunda mano. Si se recurre a una GPU nueva, en nuestro mercado se puede encontrar para este mismo menester una GeForce 210, eso sí, a casi 42 euros para una GPU lanzada en 2009. En reacondicionados podemos ver opciones mucho mejores, como una Radeon RX 550 x 37 euros. Saludos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.